A Augusto Barrera en su visita a la ciudad de Cuenca se refirió a diversos temas de interés nacional como las reformas a la LOES y el examen de admisión para la universidad que se cumplió en el régimen Sierra. En Cuenca, el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cenecit, Augusto Barrera participó este martes en el segundo encuentro para la revisión y actualización de los componentes de acceso a la educación superior en el marco de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. Aquí informó sobre los cambios que serán implementados en los próximos meses. Las universidades van a tener la posibilidad de tener cuentas propias, cuentas en banco, digamos, propias específicas que permitan precisamente la gestión de los recursos de autogestión. Muchas universidades tienen proyectos, tienen otro tipo de ingresos, nos parece que eso va a consolidar los temas de autogestión. El titular de la Cenecit dijo que con la nueva LOES la formación técnica y tecnológica serán revalorizadas y los títulos otorgados serán reconocidos como tercer nivel. Institutos superiores hoy van a ser institutos universitarios. Este salto de calidad implica acreditación de carreras, estructuración de docentes, mejoramiento de la infraestructura. La reforma también incluye cambios en el proceso de admisión. A partir del próximo periodo académico se tomará en cuenta el récord académico y componentes socioeconómicos de los postulantes. Hoy, además de esta evaluación, que no está con nombre y apellido como ser bachiller, sino como evaluación de capacidades, se suma además el récord académico del chico, todo su récord académico estudiantil, más criterios de orden socioeconómico, más criterios de política afirmativa. También se modificará el criterio de categorización de las universidades, se amplía el plazo para los docentes titulares obtengan sus títulos PHDM. El criterio de categorización de las universidades, estamos de acuerdo con una evaluación exhaustiva, pero esto de universidades A, B, C, D, terminaba discriminando realmente a las universidades, que probablemente son las más pobres y regionales, que eran las B, la C y la D. Pero además era tan absurdo que se les daba más plata a la A. Entonces, el efecto de eso es que la A siempre iba a ser A y la C siempre iba a ser C. Carolina Báez, coordinadora de educación zonal en Tunguragua, en diálogo con los medios de comunicación, informó que se vienen realizando las pruebas a los docentes a fin de medir sus conocimientos y desempeño en distintas áreas acordes al aprendizaje de los estudiantes. Dentro de la planificación educativa están las evaluaciones a los maestros de la Sierra y Amazonía. Para Carolina Báez, la autoridad zonal, el proceso inició sin contratiempos y se aspira a cumplir el calendario establecido por el ministerio. 26 de julio estaremos en toda la zona 3 evaluando alrededor de 19 mil docentes que están ubicados en las cuatro provincias de la zona 3. Esta prueba tiene como objetivo no solamente identificar a aquellos docentes que tienen estas habilidades, cualidades. Y es que los resultados permitirán a las autoridades de turno conocer en estadísticas los conocimientos y aptitudes de los funcionarios. También nos va a permitir identificar a aquellos docentes que tienen algún tipo de comportamiento agresivo o que por una situación de estrés estén viviendo una situación difícil e inciden en su comportamiento dentro del aula. Al final se tomarán los colectivos necesarios para así garantizar la educación, manifestó la coordinadora. En medio de ese proceso, otro de los temas que también abordó fue el inicio del nuevo ciclo escolar, por lo que hizo público la siguiente información. No se puede direccionar ningún tipo de venta, tampoco compra de textos escolares, no existe, al menos en el sistema público, no existe ningún tipo de permiso en este sentido. Ustedes como ciudadanos tienen la responsabilidad de denunciar. Optimistas esperan la colaboración de quienes dirigen los establecimientos educativos a fin de evitar contratiempos durante el proceso de matrículas e inicio del nuevo periodo escolar 2018-2019. Cleber Chango, RTU, el canal de las noticias. ¡Gracias!